Descubrí una soledad muy adentro La que miro en el espejo, no la quiero Dejar esta ansiedad mortal me está costando Por favor mi Dios, dime qué es lo que está pasando He venido ante ti a lavar este lodo que tengo Aprenderé a vivir bajo el agua y no tener miedo Ya intenté todo en mí, pero no me resultó nada Regresé a la casa de mi padre y ya le vi su cara Aunque llegué pisoteada Me cambió con su mirada Creación divina, tú eres la preciosa La más hermosa de las rosas del Edén Así como eres, eres bella y valiosa Solo debes ver en ti lo que los demás no ven Lo de adentro es prioridad, lo de afuera vanidad Y en tu interior te esconde un río de felicidad Sal de esa oscuridad y depresión que te atormenta Valora lo que verdaderamente cuenta Te esperan días hermosos, días felices Se quedarán atrás esos momentos grises Heridas, cicatrices y serás restaurada Amada, protegida y más nunca pisoteada He venido ante ti a lavar este lado que tengo Aprenderé a vivir bajo el agua y no tener miedo Ya intenté todo en mí, pero no me resultó nada Regresé a la casa de mi padre y ya le vi su cara Aunque llegué happy solteada Me cambió con su mirada Hija, te amo tanto, no te imaginas cuánto Por eso me quebranto cuando veo tu llanto No sabes cuánto duele cuando te veo sufrir Para mí es un deleite solo verte sonreír Por más que lo he intentado no he logrado convencerte que eres bella Y que debes aprender a quererte Valorarte, amarte, aprender a mirarte Y ver que no tienes nada de qué avergonzarte Pero ves a ti a quien le toca decidir y descubrir Que hay muchas razones por vivir Solo espero que hoy entiendas la razón de tu existir Que un día en mi presencia tú también puedas decir He venido ante ti a lavar este lado que tengo Aprenderé a vivir bajo el agua y no tener miedo Ya intenté todo en mí, pero no me resultó nada Regresé a la casa de mi padre y ya le vi su cara Aunque llegué epizoteada Me cambió con su mirada La, 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 la Oh, 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 oh